Para nacerse, tarda un poco para morirse un ratito Es el nicho popular de la fama de los gallitos Para llegar a la mora hay que pasar por Guasave De ese rancho es el gallito, mucha gente ya lo sabe Estado de Nayarit, tú eres mi mejor testigo Que a balazos se agarró con un pesado enemigo No lo vayan a calar, yo sé bien lo que les digo A este hombre débil arrecia, respetado y decidido Quieren quitarlo de en medio, pero con él no han podido Aquella super del once, lo sigue por donde quiera Nunca se separa de ella, siempre su fiel compañera De Pijuana se escapó, un corral le habían formado De las manos se les fue y ya lo tenían rodeado Sus enemigos lo saben que no existe forma alguna Que siempre trae por un lado, al capitán y chulona Las mujeres lo persiguen, tal vez será por su apodo Eso lo trae por herencia, enamorado y ni modo Les platica muy bonito, les cumple de todo a todo Gracias por ver el video